¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Adler, soy Hudson. Eliminaste las armas antiaéreas. Tenemos que enviar a esos bombarderos. ¡Eliminamos una antiaérea! Sabes que eso no basta. No puedo arriesgarme a atacar antes de tiempo. Solo tenemos una oportunidad. ¿Acaso crees que no lo sé? Solo prepárate para disparar cuando te diga, Hudson. ¡Contacto! ¡Dum steril lo sé! ¡Nocen! Roda ¡Mierda! ¡ guide los! ¡Rápido! ¡Nocen el pez! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Debo decirle a Hudson que dispare! ¡Te arriesgarías demasiado si no eliminan esa arma! ¡Cuidado! ¡Una ametralladora apretada en la cumbre! ¡Hudson! ¡Inicia el bombardeo! ¡Te copio! ¡Saca a tu equipo de ahí, Adler! ¡Esos bombarderos no tendrán oportunidad si no eliminamos esa arma antiaérea! ¡Será mejor que te desprisa, carajo! ¡Ordenes confirmadas! ¡Bombardeo independiente! ¡Bell! ¡Los bombarderos estarán aquí en cualquier momento! ¡Ordenes confirmadas! ¡Un minuto para el bombardero! ¡Las torres de radio todavía se están reiniciando! ¡Tenemos una oportunidad! ¡Equipo en tierra! ¡Zona activa! ¡Peligro cercano! ¡Peligro cercano! ¡Vámonos ahora! ¡8ou展! ¡2ou展! ¡Vámonos! señales de confusión, es posible que haya sido una operación rebelde. Puede que Percius no estuviera siguiendo órdenes de Moscú. ¿Quién lo diría? Tal vez tenemos algo en común después de todo. Los detuvimos. Las torres ya son historia. ¿Cuál es su situación ahí abajo? ¡Adelante! ¡Woods, los encontraste! ¡Por aquí! ¡Necesito una mano! Toma mi mano, Bell. ¡Lo logramos! Este es un mensaje para Percius y aquellos que nos siguen. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando lo mejor. Haremos que lo mejor ocurra. Así es como se ganan las guerras, Bell. ¿Tienes alguna noticia sobre Kassim Yavadi? Sí, con él y Arash Kadibar muertos. Su red de terroristas colapsó porque los miembros sobrevivientes se pelearon por el control. Sin un líquido, decidieron cortar toda relación y limpiar el desorden. Hace aproximadamente 72 horas, el campamento principal de los militantes se redujo a cenizas. No quedó nada. Y al parecer, los pocos sobrevivientes que huyeron se dispersaron y escondieron. ¿Qué hay de Anton Volkov? Volkov se convirtió en una fuente de información primordial desde su captura. Después de interrogarlo, el MI6 rápidamente estableció una serie de puestos de espionaje en Berlín Oriental. Ya interceptaron mensajes de la KGB para activos en toda la ciudad. Estamos perforando la cortina de hierro. ¿Cómo fue la limpieza en La Habana? Fuimos capaces de recuperar el cuerpo del agente Azuley del Complejo de Cuba. El presidente Reagan se puso en contacto con su familia personalmente, y su ataúd está en camino a Tel Aviv. Como ya sabes, Helen Park volvió a Londres. Seguirá recuperándose de sus lesiones ahí. Después de eso, el MI6 planea darle una fuerza operativa dedicada a la búsqueda de Perseus. ¿Y qué hay con el resto del equipo? Escaparon de Solovetsky antes de que los soviéticos pudieran enviar fuerzas para investigar. Nos tomará un tiempo recuperarnos, pero luego volveremos al trabajo. Puede que detuviéramos a Perseus, pero sus ratas siguen conspirando entre nosotros con la ayuda de uno de los nuestros. Ya no. Eliminamos a ese hijo de puta de Aldrich, así como también a sus activos aquí en los Estados Unidos. A Perseus le tomará un tiempo recuperarse de esta. ¿Y Europa? No solo detuvimos un ataque nuclear, sino que conseguimos eliminar al comandante Badim Rudnick. Ese debería ser un golpe significativo para la red europea de Perseus. También acabamos con todos los activos clave de Rudnick. Tal vez Perseus se les una algún día. Hudson, eres el Shakespeare de Langley. ¿Y Ben? El aire del Ártico. Despeja la mente, ¿verdad? Veo, hiciste dos sacrificios extraordinarios para detener a Perseus. Uno sin saberlo. El otro decidiste hacerlo por tu cuenta. Solo quiero que sepas que lo que ocurrió entre tú y yo siempre fue por un bien mayor. Haré estado un héroe, ¿sabes? Los héroes deben hacer sacrificios. Por eso cuando te pido uno más, espero que entiendas que... No fue personal. Los héroes deben hacer sacrificios. 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 Gracias por ver el video.